Poder reserva y mirar que golpetazo le... Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Ya tenemos disponibles de nuevo último fin de semana para poder conseguir a Greninja el imbatible 7 estrellas que hoy estaremos farmeándolo en Twitch, lo tenéis en la descripción. Gente, ya os traje muchísimas estrategias para derrotarlo en un turno, derrotarlo en solitario con Slowbro, pero vamos con otra estrategia para derrotarlo en solitario y la verdad que es una estrategia brutal, gente. Para eso vamos a utilizar a Vaporeon, la verdad que es una opción increíble para derrotar a ese Greninja 7 estrellas en solitario. Todo aquel que no tenga un Vaporeon, deciros que aquí al oeste del lago Cazola, fijaos dónde estoy, hay un laguito donde nos sale Vaporeon con Teratipo Agua. Es mejor que lo tengáis con Teratipo Psíquico, así que bueno, revisad la bolsa por si tenéis ahí Teralitos de sobra, cambiarle el Teratipo al Psíquico, gente. Y bueno, venís aquí y podéis conseguir un Vaporeon súper fácil, gente. Si no, os dejaré por pantalla también, por si lo queréis en Shiny, las recetas de Poder Encuentro 2 y Poder Encuentro 3 de tipo Agua para que lo podáis buscar en aparición masiva, ya que es un Pokémon que puede salir en aparición masiva y está muy, pero que muy bien en Shiny. A mí me gusta bastante. Así que bueno, aquí lo tenemos, gente. Yo se lo he pedido este al bot de Discord. Os dejaré el set de este Vaporeon en el comentario fijado para que vosotros también lo podáis pedir en el Discord. Tenéis el Discord en la descripción, entráis y se lo pedís a Jolteon Bot o al Guiar a Dos Bot, ¿vale? Normalmente tenemos dos bots activos. Así que bueno, por supuesto, los miembros de YouTube y los suscriptores de Twitch, para ello, tienen un canal aparte y tienen también preferencia en agradecimiento pues por el apoyo que nos dan. Así que bueno, lo tengo aquí con el Teratipo Psíquico, Capa Furtiva, muy buen objeto, sinceramente, para esta terincursión de Greninja, el Imbatible 7 Estrellas, porque vamos a evitar tanto el envenenamiento como el congelamiento de Rayo Hielo. Así que bueno, luego lo tengo 2-5-2 en ataque especial y 2-5-2 en defensa porque nos vamos a bostear esa defensa con Armadura Ácida. Los 4 puntos que sobran en PS, la verdad que tiene bastantes buenos PS, y de habilidad, por supuesto, absorbe agua para ser inmunes al Hidrobomba de Greninja. Deciros que Poder, Reserva y Paz Mental son MTs, que le tenéis que enseñar. Así que bueno, revisar la mochila, luego revisar si las podéis fabricar, y si no, por el mapa la verdad que hay bastantes ubicaciones. Luego, Acuaro y Armadura Ácida son movimientos que recuerda, gente. Con este set de movimientos, la verdad que va a ser muy, pero que muy fácil. Así que bueno, como veis aquí, lo tengo todo chetado, obviamente naturaleza modesta, 31 nips en todo, menos en ataque, ¿vale? El ataque no lo vamos a utilizar para nada, y la estrategia es muy, pero que muy sencilla. Así que creo que Slowbro sigue siendo un pelín superior, ¿vale? Si no lo podéis hacer con Vaporeon y no tenéis todavía el Slowbro, pues lo podéis hacer con Slowbro, lo tengo con Cuchara Torcida, aunque la capa furtiva también va bastante bien, y además es que Slowbro lo podéis conseguir Tera tipo Psíquico sin ningún tipo de problema dentro del juego, porque el tipo Psíquico es uno de sus tipos base, ¿vale? Obviamente Modesto, lo tengo aquí 252 en ataque especial y 252 en PS, gente con relajo, defensa férrea, maquinación y poder reserva, la verdad que mete unas leches bastante interesantes. Eso sí, Vaporeon tiene más ataque especial, lo que pasa es que cuando pega con poder reserva, no pega con Stab, ¿vale? Por eso nos interesa que sea Tera tipo Psíquico para cuando Teracristalicemos, ya pegue con Stab, y la leche que le pegue Teracristalizado con el Psíquico siempre va a ser prácticamente One Hit KO. Vais a ver que se tarda un poquito, pero que se hace bastante fácil. Así que bueno, vamos allá, vamos a probar a este Vaporeon contra el Greninja 7 estrellas, el imbatible. Vamos a ello, ya estamos entrando, Greninja el imbatible 7 estrellas versus nuestro Vaporeon. La verdad que Vaporeon está muy, pero que muy OP, sobre todo porque contra este Greninja va a ser prácticamente inmortal. Tenemos que tener muy mala suerte para que este Greninja no reviente, así que bueno, lo primero que va a hacer este Greninja va a ser Púas Tóxicas y luego doble equipo, ¿vale? Podemos tener muy mala suerte y que este Vaporeon falle todos los ataques y que además Greninja nos meta un montazo de críticos y así nos debilite, pero deciros que si no, Vaporeon es inmortal. Lo primero que vamos a hacer es armadura ácida, recordad que en el tercer turno nos va a quitar todos los bosteos, así que eso nos viene genial, gente, nos viene genial para luego bostearnos un montonazo y con poder reserva que pega cada vez más y en cuanto más bosteos tenemos nosotros, gente, pegarle unos movimientos súper topos. Así que bueno, también dependeréis un poquito de vuestros compañeros si os ayudan o si no, gente, pero fijaos que simplemente con un armadura ácida pues no nos quita prácticamente nada. Luego vamos a hacer Aquaro, muy importante deciros que en turno 3 cuando nos quiten los bosteos no nos va a quitar el Aquaro, así que bueno, en tercer turno vamos a hacerle ya un poder reserva para quitarle un pelín de vida porque ahora sí o sí nos va a quitar los bosteos, así que bueno, podemos hacer un poder reserva sin ningún tipo de problemas, él nos va haciendo lanzamugres, rayos hielos, nos va a intentar ir haciendo de todo, gente, pero por mucho que nos haga pues este Greninja no nos va a poder prácticamente quitar vida y además tampoco nos va a poder envenenar y tampoco nos va a poder congelar. Así que bueno, armadura ácida, ahora sí que sí, ya nos ha quitado los bosteos del tercer turno, así que empezamos con los armaduras ácidas, luego vamos a ir con los paz mentales, hay que tener paciencia, eso sí, pero bueno, ahí está, lanzamugre, perfecto, fijaos que encima soy más rápido que Greninja con Vapore, o sea, es muy pero que muy buen Pokémon, y no lo tengo Jolly, no lo tengo tampoco 2-5-2 en velocidad, pero bueno, como este Greninja está paralizado, pues ahora mismo soy más rápido, ¿vale? Si no estuviera paralizado sería más lento, así que bueno, encima está paralizado, así que no nos está pegando prácticamente nada, si tenéis buenos compañeros o unos NPCs en la Terra Incursion pues todavía más fácil, y fijaos que simplemente me he hecho 2 armaduras ácidas, ¿vale? Me he hecho solo 2 armaduras ácidas, estoy perdiendo un poquito de tiempo, eso sí, iréis algo justos de tiempo, intentar no perder demasiado tiempo, pero para que lo veáis, gente, 2 armaduras ácidas más 4 en defensa ya prácticamente no nos va a quitar nada, y lo que nos quite nos lo vamos a curar con el Acuaro, eso sí, si empiezan a meternos críticos pues es lo que pasa, gente. Así que bueno, empezamos con el Paz Mental, ahí estamos, ahora simplemente es spamear la gente y hacer Paz Mental todo el rato, subimos el ataque especial, nos subimos la defensa especial, deciros que también cuando os quiten los bosteos os va a quitar la habilidad, así que si podéis darle una recuperarse por si acaso le da por haceros un hidrobomba y curaros, pues perfecto, gente, le vamos a dar a recuperarse, así recuperamos nuestra habilidad si no curan nuestros compañeros, y lo que os digo es simplemente tener paciencia, gente, tener paciencia y al final acabaréis ganando esta terra incursión, eso sí, iréis un pelín justos de tiempo porque tenéis que hacer pues un montonazo de boste, así que bueno, lanza mugre, ahí estamos, nos vuelve a pegar pero no nos puedes envenenar y lo poco que nos pegas con Aquaron nos lo vamos a curar, madre mía, menudo pareado, me ha salido ahí, podría ser poeta sinceramente, pero bueno, ahora simplemente es meternos los 6 paz mentales, ponernos a más 6 en ataque especial y más 6 en defensa especial aunque la defensa especial nos da igual porque nos va a pegar todo el rato por lo físico, así que bueno, sigue ahí Greninja, lanza mugre, nosotros vamos a seguir con los paz mentales y sí que es verdad pues que es eso, gente, no tiene demasiada complicación la estrategia, simplemente es bostearnos, como veis no nos pega prácticamente nada, es una estrategia bastante infalible y lo único que podría pasar aquí es que nos metiese varios críticos de lanza mugre o de tajos umbríos, etcétera, etcétera, si nos metiese un par de críticos de tajos umbríos seguidos, vale, y nosotros no nos curamos, pues en esa ocasión sí nos podría debilitar, pero no, mientras tanto como veis prácticamente lo que me quita me lo estoy curando con Aquaro, así que lo único que tengo que hacer es ir haciendo paz mental, ir bosteándome lo máximo posible, el tiempo irá bajando, tenéis que tener paciencia, es una estrategia para que consigáis a Greninja el imbatible que ya sabéis que solo podéis conseguir uno por juego, es un Pokémon que no se puede intercambiar, además sí que tiene el emblema exclusivo de imbatibilidad, así que bueno, lo que puede pasar también es que luego empecemos a fallar un montonazo de poder reserva, eso también podría pasar y podríamos perderla por tiempo, pero como veis que nos debilite es bastante complicado, voy a ver cómo voy de estadísticas de momento, vale, me queda un paz mental y una armadura ácida y ya podemos empezar a hacer poder reserva, bueno, él sigue con lo suyo, me hace lanzamugre, es decir, he de decir que antes lo he probado un par de veces este Vaporeon y sí que de vez en cuando me hacía hidrobomba, no sé por qué, sinceramente, porque tengo absorbe agua, pero bueno, en esta ocasión no me está haciendo ninguna hidrobomba, así que tampoco pasa nada, que no nos cure él, ya nosotros con el Aquaro nos curamos lo suficiente como veis todos los turnos y no perdemos tiempo, además cada vez que nos curamos con el Aquaro sigue la incursión su curso, así que bueno, ya llevamos los 6 paz mentales, vamos con armadura ácida con el último armadura ácida, como veis ya vamos pues más de la mitad de la vida y aún no hemos empezado a pegarle, pero bueno, muy interesante gente que como veis no nos puede envenenar y no nos puede congelar, armadura ácida, ahora ya estamos en más 6 de defensa, más 6 de defensa especial y más 6 de ataque especial, por eso quizás el teratipo psíquico pues es interesante para este de ninja, para que no se nos acabe por tiempo, así que ahora simplemente es apretar la A, gente que no nos haga ningún crítico y ya estaría, vamos a spamearla, ahí podemos fallar los poderes reserva, es lo que puede pasar, podemos tener mala suerte y perderla por tiempo, no porque nos debilite, porque es bastante complicado que nos meta dos críticos seguidos, pero bueno, también podría pasar, tenéis que tenerlo todo en cuenta, así que bueno, nosotros vamos a seguir, poder reserva, esta vez no lo fallamos, perfecto, y como veis le mete un buen golpe a pesar de que no le pegamos ni con stab ni tenemos la cuchara torcida, se quita los efectos que lo perjudican, cosa que nos da prácticamente igual, porque encima ahora Weeva el de un puño hielo lo congela, pero bueno, nos da igual gente que lo congelen, que lo paralicen, que lo quemen, sinceramente, este vapor en aguanta muchísimo, vale, vayamos a otro poder reserva, simplemente hay que tener paciencia, nos curamos un poquito con aquaro, él también pues está congelado, en esta ocasión pues hemos tenido buenos compañeros, sinceramente, pero antes lo he probado y no lo congelaban ni lo paralizaban ni nada, y yo me la he pasado igualmente, ha vuelto a evitar el maldito poder reserva, así que bueno, que vamos a hacerle, gente va bajando el tiempo, pero deciros que en cuanto teracristalice va a ser one shot, vale, en cuanto teracristalice y pegue con stab, ya del teracristal gente va a ser one shot, sí o sí, pero eso sí, pues hay que acertar unos cuantos poder reserva antes, ya puedo teracristalizar, ya le hemos acertado tres poder reserva, así que ahí teracristalizamos y como veis ya nos queda bastante poco tiempo, la podemos perder por tiempo, podemos fallar varios poder reserva, pero es una estrategia prácticamente infalible porque no nos va a debilitar nunca a Vaporeon, es muy raro que nos lo debilite, podría debilitarnoslo con varios, lo que vendrían a ser críticos, detajos, sombríos, pero bueno, poder reserva lo fallamos, gente, ahí va el tiempo justito, pero en el momento que no lo fallemos, ya os digo yo que se va a llevar una leche impresionante, así que bueno, hay que tener paciencia, hay que ir haciéndola poco a poco, deciros que esta es la que más he tardado en pasármela, sinceramente, o sea, todas las demás me ha sobrado más tiempo, pero bueno, ahí está, no lo fallamos, poder reserva y mirar que golpetazo le metemos, gente, es una auténtica locura, además golpe crítico, pero ya os digo que sin el golpe crítico también lo debilitamos porque este Vaporeon tiene bastante buen ataque especial, así que bueno, espero que os haya gustado la estrategia, espero que dejéis un pedazo de like, suscribiros y activar la campanita y por supuesto nos vemos por Twitch, que hoy estaremos farmeando este pedazo de Greninja que fijaos que recompensas más jugosas da, también puede dar parches habilidad, da un montonazo de teralitos de veneno, así que bueno, no me enrobe más, muchas gracias por todo el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo, adiós.